Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial de Trabajo con Latex en su canal Brain on Tuff. Hoy vamos a aprender algo que estaba prometido hace rato porque en los comentarios alguien había solicitado que hiciera este videotutorial y es que vamos a aprender a graficar curvas implícitas, que es un video que cierra la lista de graficación de curvas en dos variables. Es decir, hemos aprendido a graficar funciones polinómicas, funciones racionales, funciones definidas a trozos, sumas de Riemann, áreas bajo la curva, áreas entre curvas. Hoy vamos a aprender curvas paramétricas en coordenadas polares. Ya todo ese rango de opciones lo hemos recorrido. En este video voy a enseñar cómo graficar curvas implícitas, que es una necesidad importante y que en particular TKZFST, que es el paquete que hemos utilizado para hacer todo este tipo de gráficas, no permite hacer directamente. Para poder hacerlo vamos a utilizar directamente GNUplot. Vamos a seguir utilizando GNUplot, pero esta vez lo vamos a hacer directamente desde los comandos del paquete TIX. Entonces, bueno, para poder comprender bien cómo es que funciona esto de las curvas implícitas utilizando GNUplot, que, bueno, básicamente es lo mismo que pasa con GNU Octav o con MATLAB. Vamos a revisar este documento que dejo yo enlazado en la descripción del video. Ahí va a estar el enlace a este documento para quien quiera revisarlo con más detalle lo pueda observar. ¿Qué sucede? Que realmente cuando graficamos una curva implícita, lo que tenemos es la gráfica de toda una superficie y lo que buscamos es la intersección de la superficie con el plano Z00, que en este caso, como bien lo podemos observar en este documento, esta es la superficie y lo que nosotros vamos a buscar es esta intersección correspondiente a la intersección de la superficie con el plano Z00. Entonces, la configuración que vamos a utilizar, básicamente lo que va a hacer es eso, definir de toda la superficie únicamente la intersección que nos interesa, que define el contorno base de la superficie y que define la curva que nosotros queremos graficar. O sea, lo que vamos a encontrar es esa intersección, realmente es esa. Aquí vemos un ejemplo, un ejemplo similar al que yo voy a desarrollar a continuación, donde ya se tiene resaltado únicamente el contorno base de la superficie que queremos ver. Fíjense que aquí también se pueden obtener curvas de nivel, o sea, diferentes contornos, la proyección de diversas alturas de la superficie al plano Z00, que serían las curvas de nivel, pero nosotros nos vamos a concentrar es únicamente en obtener estas curvas, que ya digo es la intersección de la superficie con el plano Z00, o sea, vamos a resaltar el contorno base únicamente. Entonces, bueno, empecemos a revisar la configuración del documento, ya sabemos cualquier documento que tengamos configurado, los paquetes que nosotros tengamos disponibles. Aquí yo he cargado el paquete TICSI, el paquete TKZFCT. A mí me gusta el paquete TKZFCT porque como el autor del paquete lo menciona, es un paquete en el manual, es un paquete diseñado para hacer la graficación de curvas matemáticas de funciones más fácil que utilizando directamente comandos TICSOT, comandos PGF. Lo que pasa es que TKZFCT, ya lo mencioné, no permite graficar, no tiene la opción de graficar curvas implícitas, sí paramétricas, sí en coordenadas polares, pero no implícitas. Entonces, hoy vamos a utilizar es directamente TICS. A mí me gusta TKZFCT por lo que es muy fácil, muy práctico de trabajar, es muy rápido incluso. Entonces, yo voy a utilizarlo aquí para definir el rectángulo de inspección, que la graficación de los ejes se puede hacer también fácil con TICS, pero pues a mí me gusta TKZFCT. Entonces, ya tenemos configurado el documento, yo ya tengo por aquí un ambiente de figura para donde voy a insertar la gráfica, tengo un ambiente TICS, incluso le he configurado la fuente a Tiny para que el tamaño de la fuente en los ejes y todo de una vez se reduzca a pequeño y listo. Entonces, ya teniendo eso, lo primero es configurar el rectángulo de inspección. Entonces, ya sabemos el X mínimo, que para esta gráfica yo voy a utilizar un X mínimo desde 4, un X máximo que va a llegar hasta 5, un Y mínimo que va a arrancar en menos 2, y un máximo en 5. Y TKZX, XY, así de fácil es construir el rectángulo de inspección con TKZFCT, a ver qué está fallando acá. Aquí no es TICS, sino es TKZ. Ok, listo. Entonces ya tenemos el rectángulo de inspección, fácil. Ahora vamos a utilizar el comando draw de TICS. Entonces, comando draw, al cual le vamos a agregar las configuraciones que uno quiera, los parámetros opcionales que uno quiera, por ejemplo, el parámetro de color, a mí me gusta el cyan con blanco, y el ancho de línea, a mí me gusta este valor de ancho de línea. No es ni muy grueso, no es ni muy delgado, es un valor de ancho de línea lo suficientemente bien, hace que la gráfica se vea bien. Y aquí viene la especificación de la opción plot del comando draw. Con esta opción, yo voy a definir primero un ID para la curva, una identificación para la curva, que eso nos va a habilitar funciones más avanzadas de PGF. Y ojo con esto, porque aquí es donde voy a definir que voy a hacer uso del kernel de compilación de GNU plot con la instrucción row plot. Esta instrucción lo que hace, básicamente es lo mismo que hace TKZFST, es decir, manda las instrucciones en sintaxis GNU plot al kernel de compilación o al kernel de ejecución de GNU plot, genera un archivo que contiene toda la tabla de valores de los puntos que van a ir sobre la curva, los trae, y en TKZFST se encarga de graficar esos puntos en nuestra figura. ¿Correcto? Pero realmente no trae la gráfica de GNU plot, de GNU plot lo único que trae es el cálculo de los puntos. O sea, la tabla de valores. Y con eso, nuestra instrucción function, ¿qué nos va a definir? La función y las opciones, la configuración de la función que vamos a graficar. Aquí lo que vamos a hacer, vuelvo a decir, es adaptar la configuración de la gráfica para resaltar únicamente la intersección con el plano Z00. Entonces, primero vamos a definir la función en dos variables, X e Y, que es X al cubo. Aquí es en sintaxis GNU plot, no en sintaxis látex. Entonces, X al cubo más Y al cubo, menos 9 por X por Y, va a ser la curva que yo voy a graficar. Ojo con esto. Importante. Este punto y coma, ese semicolon, no es de la sintaxis de TIX. Ese punto y coma es de la sintaxis de GNU plot. Porque cuando yo defino este function, estoy trabajando con sintaxis GNU plot, no con sintaxis TIX. Entonces, este punto y coma es equivalente o es necesario dentro de la sintaxis GNU plot. ¿Correcto? Voy a configurar ahora el rango en el que se va, en el que, o sea, voy a configurar el rectángulo de inspección realmente, pero dentro de GNU plot. Entonces, con este TKZ init, he definido el rectángulo de inspección para mi gráfica, dentro de mi documento. Pero con estos comandos que voy a utilizar a continuación, voy a definir el rectángulo de inspección dentro de GNU plot. Primero el rango en X, de menos 4 a 5. Aquí lo voy a hacer coincidir. El rectángulo de inspección de GNU plot lo voy a hacer coincidir con el rectángulo de inspección de mi gráfica en mi documento. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Puedo utilizar intervalos diferentes. Ahora, para el eje Y, para el eje Y, entonces, también va a ser, en este caso, de menos 2 hasta 5, no es necesario definir el intervalo en Z, porque en Z voy a utilizar el plano 0,0. Entonces, no es necesario definir el intervalo o el rango de Z. Pero si quisiera, también puedo hacer, configurar Z, el rango de Z, también lo podría hacer. Y, cuando utilizo setView, lo que estoy haciendo es definir que no vaya a tener ninguna ortogonalidad la cámara que va a enfocar a la imagen, sino que pegue desde arriba para que sea únicamente ese plano. Es decir, visto en el, en este documento que está por aquí enlazado, aquí, fíjense, aquí voy a resaltar, a ver, permítanme, hago un pequeño zoom. Aquí voy a resaltar, fíjense, cuando aquí decimos setView, aquí estoy resaltando la rotación, o sea, digamos, el ángulo en el que va a estar la cámara para enfocar la gráfica que voy a tener en este caso de la superficie. Sin embargo, aquí cuando yo tengo este, esta gráfica, en esta gráfica, ya el setView es 0,0, porque le estoy apuntando es a que se vea desde arriba, a que no tenga esta, no tenga esta perspectiva, la gráfica, ¿correcto? Entonces, para eso es que yo voy a utilizar dentro de este, dentro de mi gráfica la instrucción setView configurada 0,0, para que no tenga ninguna, ningún tipo de proyección. A continuación, le voy a decir básicamente cuántos puntos voy a definir. Por ejemplo, yo aquí voy a utilizar mil puntos. en cada una de las variables, o sea, le estoy diciendo calcule mil puntos en X y mil puntos en Y, cada una de las variables puedo definir los puntos. Ojo con esto, esto es importante porque resulta que entre más muestras o entre más puntos definan la gráfica, mejor va a ser la resolución con la que salga la gráfica. Pero, si tengo un documento, por ejemplo, con muchas curvas y cada curva la tengo con muchas muestras, la compilación del documento se va a volver pesada porque va a consumir más recursos a la hora de generar todas las tablas de valores. Aquí yo la estoy haciendo bastante grande pero porque no pueda tener sino solo una gráfica. Pero, pues, si se tienen muchas gráficas en un solo documento se puede bajar el número de muestras para que la imagen, la figura no pierda mucha resolución, siga siendo clara la curva, pero que consuma menos recursos al momento de compilar el documento. Ahora voy a definir el contorno que voy a utilizar que es el contorno base que es el contorno que corresponde a mi curva porque vuelvo aquí al ejemplo del documento a ver si lo podemos ver bien acá esta que se ve acá es el contorno base este es el que corresponde al contorno base y estos son los otros contornos las curvas de nivel estos pero a mi el que me interesa es únicamente el contorno base entonces por eso el que voy a utilizar es ese luego vuelvo a mi documento y entonces voy a utilizar únicamente el contorno base ahora en este comando voy a configurar los parámetros de el contorno para las curvas de nivel precisamente como discreto a cero eso es para utilizar solamente una un nivel que es el nivel que utiliza el contorno base estos en el ejemplo en el documento se puede ver cómo generar las curvas de nivel cambiando este parámetro por ejemplo a incremental y dando un intervalo en el que se van a definir los diferentes niveles correcto finalmente voy a definir la superficie que realmente lo que estoy haciendo es deshabilitar la superficie y hago la gráfica este es 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 como surface plot correcto y ojo con este importante último punto y coma porque este punto y coma que está después del corchete de cierre lo que lo que indica ese punto y coma es que es la finalización del comando dentro de tics entonces cada instrucción cada línea de comandos dentro de tics finaliza con un semicolon o con un punto y coma si yo no pongo este punto y coma aquí este punto y coma es de tics no es de hey new plot luego si no lo coloco se me va a generar un problema de compilación del documento porque me va a decir que me hace falta o que he olvidado ese punto y coma correcto compilemos a ver y si todo va bien debería tener mi gráfica lista veamos a ver que pueda estar pasando déjenme rápidamente reviso ah ok aquí listos tengo mi curva eso es entonces tengo una curva implícita utilizando directamente tics o mejor directamente gnew plot dentro de tics no es necesario utilizar incluso podemos verlo a ver si me lo permite acá estos que son los únicos dos comandos del paquete tkz incluso vamos a ver deshabilito el paquete tkz por completo sigo teniendo la curva implícita porque esta graficación no depende de tkz fct depende únicamente de tics entonces para que lo tengamos en cuenta como podemos utilizar tics con gnew plot que también podemos hacerlo independiente del paquete tkz finalmente entonces voy a dejar por acá unos segundos para quien quiera el código completo y la imagen completa para quien quiera revisar el código pueda hacerlo con tranquilidad pueden pausar el video en este momento para que puedan revisar un poco el código si lo quieren ver a mayor amplitud y poder reproducirlo y poder revisar como es que se trabajó esta curva entonces bien pues muchas gracias por volver a su canal por volver a Brain on Tuff hasta el momento dedicado a LaTeX empiezo o espero empezar a diversificar un poco los contenidos no se olviden suscribirse al canal activar las notificaciones darle me gusta dejar comentarios y compartir para que siga creciendo este canal entonces bien muchas gracias chao chao